Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Escena CB24. Inicio con buenas noticias para Costa Rica, porque del 3 al 5 de mayo se llevará a cabo en el marco del Mercedes-Benz Fashion Week San José, la sexta edición del foro React. Un foro enfocado en los retos de la industria de la moda que busca el desarrollo de la innovación y sostenibilidad. CB24 tuvo la oportunidad de hablar con la empresaria y diseñadora de modas, Stephanie de la O, encargada de este foro. La industria de la moda es una industria de 2.5 trillones de dólares. Si fuera un país, sería la séptima economía más grande del mundo. Emplea indirectamente una en 100 personas del planeta y al mismo tiempo es una de las más contaminantes. ¿Qué es el proyecto de la moda? Sí, lo hemos formado yo, Stephanie de la O y mi socia Leonora Jiménez. Entonces, es algo que ella viene pensando y trabajando para mucho tiempo, hacer un espacio, un foro que puede fortalecer la industria local. En este foro vamos a hablar de varios temas. Uno de los pilares es textiles. Entonces, si hablamos de la industria, abarca, como dije, muchos sectores. Estos 2.5 trillones, parte de eso son 700 más o menos billones de dólares que son solo la producción textilera. Esa producción textilera se espera que para el 2025 se va a duplicar a 1.2 trillones. Pues, ¿de dónde se van a sacar esos materiales para crearlo? En este momento el textil se produce o de algodón, de lino, lana, que son los naturales, y después los sintéticos, que son todos a base de petróleo, que son todos los poliéster, que son la mayoría de lo que usamos. También las suelas de los zapatos, etc., son casi todos plásticos, no son hule. Entonces, para este crecimiento del sector hay que encontrar de dónde sacar este material. Y traemos a alguien que ya ha encontrado una solución súper innovadora, muy interesante y que se puede aplicar aquí. Ella se llama Enrica Arena y la compañía de ella se llama Orange Fiber. Ella creció en Italia y que es un productor enorme de cítrico y veía el desperdicio, o bueno, la cáscara de la naranja como el desperdicio que se botaba. Y sabía que, bueno, de todo lo que es las células de planta se puede crear textil. Entonces, han creado un material que es como seda. Es impresionantemente lindo. Tiene una demanda altísima de todas las casas de lujo europeas. Ha tenido una colaboración muy grande con Ferragamo y Keering y Richemont, que son las compañías que las casas grandes de lujo pertienen a ellos. Y la idea es que ella viene acá para, uno, en el primer día del foro, hablarle públicamente a todas las personas para inspirarles y dejarles saber que hay alternativas. Pero, segundo, para tratar de agrupar el sector nuestro agrícola para pensar que nosotros podemos también reutilizar todo este desperdicio que, en fin, no lo es, para producir algo y crear y generar para nuestra economía. Y no solo en naranja, pero también ya existen textiles de piña y textiles del residuo de banana. Tienen etiquetas, están en publicticket.com, que es el mismo sitio que se compran para Fashion Week. También puedes tener acceso al link en nuestro Instagram, que es el mejor lugar para ver la información que estamos poniendo sobre los panelistas, porque no quiero dar la información de todos los diferentes proyectos, porque quiero que los vean y vean cuando van. Y el Instagram es react, barra baja, forum, F-O-R-U-M, y ahí se pueden encontrar los tiquetes. Eso está abierto a todos los emprendedores interesados en crear proyectos con propósito. Y cuando digo propósito, no estoy necesariamente hablando de curar cáncer y salvar el mundo. Propósito quiere decir que estás encontrando un espacio en el mercado que tal vez ni el mercado sabe que necesita, pero das un producto diferenciador. Y eso es donde Costa Rica siempre ha surgido, ¿verdad? En su innovación y en ser diferentes y distinguirnos de los demás. Entonces, de verdad invito a los diseñadores, pero también todas las personas interesadas en este sector.